Estás en la casa del Señor, estás en el momento de comenzar un culto a Dios, estás a punto de adorar el nombre del Señor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué poder tengo yo para atender a una persona a minutos de comenzar un tiempo de administración? Deje, y también le digo a los intercesores, deje que Dios obre, deje que el espíritu se mueva. No somos nosotros los que, como decía aquella vieja canción, los que movemos la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Deje que el espíritu se mueva, no se ponga en medio, no sea de tropiezo, no se ponga ahí a querer hacer lo que Dios va a hacer a su manera y en la manera en que lo hace en la iglesia de restauración. Deje que fluya la unción, deje que el espíritu envuelva, deje que empiece a orar. Y en el momento indicado, la persona que entró arrastrada a la iglesia se fue de pie caminando. Ese es el poder de Dios.